Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Cucu Cuéntame, le tengo que confesar que a esta artista yo la he venido buscando durante mucho tiempo porque he sabido de cómo se ha estado moviendo en redes, cómo ha ido incrementando su carrera, no lleva mucho tiempo, pero es demasiado conocida y querida por el público, así que te presento a Karina Benítez de Amarante. Hola, ¿cómo estás? De verdad que para mí es un gusto, he podido, como te contaba detrás de cámaras, ver alguno de tus shows recientes y me he quedado muy impresionada, pero quiero conocer ahora un poco más de ti, de Karina, entender que tu nombre es Karina y no Amaranta, porque mucha gente te llama como Amaranta, ¿cierto? Sí, así es, Amaranta es el nombre de la agrupación, sin embargo yo estoy muy orgullosa de que me llamen así por el significado de Amaranta, Amaranta significa flor imperecedera, flor que nunca se marchita y es lo que quisiéramos todas las mujeres, nunca marchitarnos, sin embargo la ley de la vida es otra y bueno, pero es un nombre hermoso además y que yo llevo muy orgullosa y que en alguna oportunidad, en algún momento cuando ya me achore, como se dice, como me dicen Amaranta y todo, y yo pues soy parte importante también de la cabeza de Amaranta, entonces puede que ya en algún momento sea mi nombre artístico Amaranta, ya no la agrupación. ¿Tú no eres de Lima? ¿Eres de provincia? Sí, bueno yo por casualidad nací aquí en Lima, toda mi ascendencia es ayacuchana, del sur de Ayacucho, Pau Cardel Sarasara, y bueno mi mamá que es docente por cuestiones de la vida, estuvo aquí en la capital en los últimos meses de su embarazo y me tuvo pues aquí un 31 de marzo. ¿Cómo nace tu historia con la música? ¿Viene de un tema de legado familiar? ¿Es algo que nace en ti de manera innata? Sí, tengo mucha familia que hace música, tengo muchos tíos y tías que porque son docentes o se han dedicado al campo no se han desarrollado en la música, pero primos míos también, por ejemplo tengo una prima que es artista profesional, Rosana Gutiérrez, y en realidad en la familia un poco más materna tengo bastantes músicos y cantantes. ¡Ay qué lindo! Tú siempre has sido cantante, pero creo que tienes una carrera a la par de la música, ¿cierto? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno es que en algún momento de mi carrera, en algún momento de mi vida, mis padres no estuvieron muy de acuerdo en que yo me dedique a la música y es en ese entonces en que, bueno, yo siempre he sido bastante apasionada por las comunicaciones, así que estudié ciencias de la comunicación y como para alargar el proceso y no me vaya la música, mi papá y mi mamá me dijeron, ¿sabes qué Karina? Vas a estudiar una carrera más y estudié Derecho también. Culminé ambas carreras, pero terminando ellas decidí que lo mío era la música y tenía que ir detrás de lo que iba a hacer. ¿No la ejerciste a ninguna de las dos? No ejercí, terminé ambas carreras, pero no las ejercí. Bueno, periodismo lo he ejercido en el transcurso que iba estudiando, ¿no? Porque trabajaba como reportera de un programa en ATV, un programa de folclor, durante casi siete años, ocho años aproximadamente, y viajando por todo el Perú, haciendo reportajes, las festividades, los aniversarios de los pueblos y demás. Y bueno, eso también como que me empapó mucho más para poder hacer más música. Y justo iba a esta pregunta que tú me dices, que siempre has estado, por lo que veo, ligada al folclor. ¿Siempre cuando quisiste hacer música, la meta siempre era hacer este género? ¿O de repente es algo que el destino te llevó por ahí? No, a mí siempre me ha apasionado la música andina. Desde el vientre de mi mamá, que ella es una asidua oyente de música del centro del Perú, de Picaflor de los Andes, Flor Bucarina y demás, otros artistas de otras regiones, como Los Campesinos, Errantes, Condemaita de Acobayo del Cusco y demás. O sea, tengo mucha música tradicional andina en mi corazón, en mi mente desde muy pequeña. Pero también he ido acompañada de la modernidad, de otros géneros, que todo joven en algún momento siente que necesita también de eso. Ay, ¿cómo nace Amaranta? Ya tienen ocho años, ¿cierto? De trayectoria. ¿Cómo nace? ¿Es un proyecto familiar? ¿Alguien te convocó? Cuéntanos un poquito del proyecto. Sí, Amaranta es un proyecto que viene a través de una decisión de poder hacer música, porque con las personas con las que trabajo actualmente, teníamos una promotora de eventos. Sin embargo, como había en mí ciertas capacidades para soltar los gallos. ¡Ay, qué hermoso! Entonces dijeron, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer Amaranta. Entonces, yo feliz de la vida. Dije, en realidad Amaranta no era un nombre que yo tenía proyectado para una agrupación, sino que es un nombre que yo leí en la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y que me encantó, me encantó ese nombre. Y dije, algún día cuando yo tenga una niña la voy a poner Amaranta. Entonces, después, en una conversación por ahí, dije, ¿por qué no le ponemos Amaranta al proyecto? Me dice, se me prendieron todos los focos. Entonces, dije, claro, ¿por qué no? Es un nombre muy bonito, además. Y ya, pues quedó Amaranta para el nombre de la agrupación. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto esto? Sé que he podido ver algunos de tus videos en YouTube y tienen una cantidad impresionante de vistas. ¿Cómo sientes tú el cariño de la gente en todo este tiempo? Porque lograr, a veces hay orquestas, agrupaciones que demoran mucho tiempo. Tú en ocho años eres un boom, realmente. Ay, bendita seas, bendita palabras. Y que sigámoslo siendo, ¿no? En realidad, ha sido un trabajo bastante arduo, sacrificado desde los inicios. Tú sabes que para que una agrupación o un proyecto musical pueda ingresar o funcionar, o esté al menos en un escenario, pues es difícil. Nadie de la noche a la mañana te dice, ven, te voy a programar en tal presentación. Entonces, iniciamos nosotros, de alguna manera, ayudando a los promotores, invirtiendo, sacando de nuestro bolsillo flaco y diciéndole, digamos, señor promotor, programenme, por favor, yo le puedo dar una cierta cantidad de volantes. Como nosotros, de alguna manera, estábamos ligados un poco a la publicidad y eso, y teníamos conocimiento, y yo tenía conocimiento de producción de afiches y demás. Entonces, le damos una cantidad de volantes, por favor, programenos en su evento. Claro, por supuesto, empezamos cantando a las 4 de la tarde, y después cantábamos a las 5 de la mañana, y así, en muchas oportunidades. Y bueno, así, poco a poco, invirtiendo, pagando a los músicos, sonidistas y demás, y mucha gente que tú necesitas para poder sonar bien, para poder estar bien en el escenario. Entonces, todo eso salía del bolsillo, de la pensión de la universidad. Dios. Imagínate, y así, pues, ¿no? ¿Cómo haces cuando, por lo menos ahora, te diste la grata sorpresa de llenar dos veces un parque de la exposición, con la gente esperándote, y recordar esos inicios que tú me dices, cuando tendrías que pedir y abrir o cerrar un concierto? ¿Cómo lo miras ahora, así, mirando hacia atrás, no? Sí, realmente es increíble. Yo creo que todo esfuerzo y apasionamiento por lo que haces tiene su recompensa. Todo lo que uno hace con bastante ímpetu, ganas y amor, creo que de alguna manera, en algún momento, viene la recompensa. Entonces, yo creo que estos logros que estamos teniendo, de los cuales nos sentimos orgullosos, que sin embargo, para nosotros no es el techo, para mí este no es el final de lo que yo quiero, sino es todavía el camino, el primer peldaño para lo que estamos buscando. ¡Qué lindo! ¿Y qué sientes? Porque, sin embargo, yo creo que en este momento, el Perú, de por sí, la sociedad, es una sociedad muy distinta a la que era años atrás, ¿no? Años atrás, nuestra música andina probablemente habría sido relegada. Ahora, es como que, no sé si la expresión está bien dicha, pero es como que se estuviera de moda. Todos quieren conocer y saber. ¿Crees que eso también ha ayudado a que tú puedas ser lo que eres ahora? En realidad, sí. En realidad, el que hayan muchos jóvenes haciendo música andina, muchas agrupaciones, creo que también es el resultado del boom de las redes sociales, ¿no? En algún momento que nosotros, como ejemplo de juventud que hace música andina, que se muestre en redes, que se muestre en transmisiones, orgullosos de lo que hacen, que se pueda publicitar de una manera, a la par con eventos internacionales, también la música andina, hace que los que venimos del Andes podamos sentir cierta seguridad, ¿no? Cierto realce también. Yo también soy del Andes. Mi música es bonita, me siento orgullosa y lo muestro en redes. Y hago mi TikTok bailando guaylas, hago mi TikTok bailando tunantada y demás. Y eso contagia. Y bueno, y eso ha permitido que haya mucha más gente que ya no sienta ese temor por mostrarse gustando a la música andina. Sí, es hermoso. Amaranta estuvo presente en el último cumbiatonazo de Radio Nueva Cucu Cumbia y fue impresionante la gente. Realmente tengo que reconocer que no soy una buena bailarina de tunantada. Intento, intento. Hacemos el mayor esfuerzo, pero es una cosa que, no sé, no sé si es un tema de identidad, pero que te sale, aunque no lo sepas, te sale como que del corazón que quieres sentir la música, ¿no? Así es, es un apasionamiento increíble que te generan los ritmos del ande peruano. La tunantada tan cadenciosa, tan sentimental, que hace que te transportes y que quieras ser parte de ese momento. ¡Qué lindo! En algún momento he visto alguna, me he informado un poquito de algunas notas que tú decías, ay, a veces quiero que la gente sepa, porque todos reconocen, pues, por malo malo tu corazón, tunantadas, pero sé que tú cantas, en realidad, tienes un bagaje amplio de música andina. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, en realidad nosotros no solamente hacemos tunantadas, si bien es cierto, mucha gente nos ha conocido con ese ritmo que también amamos hasta, nos nace desde la médula. Sin embargo, hacemos música yacuchana, música angachina, hacemos música latinoamericana, tinku, morenada. Como has visto, de repente, una muestra en el Parque de la Exposición, tenemos muchos ritmos del ande peruano y latinoamericano, y ahora también incursionando otros géneros a este bagaje que en algún momento nos ha abrazado con el corazón. Entonces, solamente decirles que amamos la tunantada, pero hacemos muchas otras cosas. Y también te arriesgaste este año y lanzaste tu primera cumbia vacío de amor. ¿Cómo fue ese cambio de género para ti como cantante, intérprete, Amaranta? Dios, no le vas a creer. Lo que pasa es que en realidad mucho temor, todo. Pero el que no hace nada o el que no tiene miedo a equivocarse, nunca va a hacer nada. O sea, o el que tiene miedo a equivocarse, nunca va a hacer nada. Eso quiero decir. Entonces, aún con ese temor, apostamos por hacer una cumbia, porque nosotros somos una agrupación que, de repente, no solamente está en conciertos grandes, en eventos importantes de música, sino también tenemos compromisos, como todas las agrupaciones musicales, creo, en casa, celebrando 50 años, matrimonios, bautizos y demás. Entonces, es ahí donde la cordialidad y el momento cercano con la gente nos dice, por favor, ¿por qué no hacen una cumbia? Entonces, yo digo, ¿por qué en vez de repente de hacer un cover, una cumbia de alguien más, no tenemos nosotros nuestras propias cumbias? Entonces, así que apostamos por vacío de amor. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ha recibido tu público? ¿Súper bien? Sí, gracias a Dios. Sí, hay una muy, muy buena cantidad de gente que todavía, esta canción todavía no tiene un video en realidad, pero está como un video lírico en YouTube y tiene una gran cantidad de reproducciones y mucha gente contenta y aplaudiendo esto, porque de alguna manera hemos tratado de no alejarnos mucho de lo que normalmente hacemos. Sí, tiene unos toques bien bonitos, de verdad que nos ha encantado. Es bien contagioso. Karina, en algún momento he visto que pensaste, se te pasó por la mente y es algo que siempre les pregunto a personas que lideran o forman parte de alguna delantera, de dejar su agrupación. En tu caso, ¿has pensado dejar a Maranta y que la gente te conozca como Karina Benítez? Sí, en realidad no dejar a Maranta, pero sí tener un proyecto adicional que sea como Karina, Karina Benítez que es mi nombre, haciendo otros ritmos, pero por una cuestión de probar mis capacidades artísticas, porque yo pienso, es mi manera de pensar, que no creo que los artistas o los comunicadores, abogados y demás deben quedarse en su zona de confort. Al menos en la parte artística creo yo que podemos buscar otras opciones de música, ver hasta qué nivel puede llegar tu capacidad interpretativa, vocal. Entonces, me animé, se me dio por decir, a mí me gusta cantar cumbia, a mí me gusta cantar baladas, me gusta la bachata, me gustan los vals. Entonces, ¿por qué no hacer algo que de repente sea muy mío y que mida mis capacidades? Entonces, estaba en un proyecto que es un disco de música alternativa a Maranta y ahí estaba pues Pasío de Amor y ahí estaba mi madre, que es un vals para las mamás. Y entonces, cuando ya estaba por lanzar algo como Karina Benítez, converso con la cabeza de Maranta, con la dirección y me dicen, pero ¿no crees que vas a dividir a la gente? Me dicen, ¿por qué no tomamos tu proyecto de Karina ya como parte de Maranta? Pero yo le digo, Maranta solamente está reconocido por hacer música andina. Pero me dice, pero vamos a ver qué pasa, pero ¿por qué limitarnos a hacer solamente música andina? Entonces, ya unimos los dos proyectos y este proyecto de música de cumbia y demás géneros forma parte de Maranta. Ay, así que por favor no se alarmen los fans, Karina va a seguir siendo parte de Maranta, pero ahora va a poner un toque un poquito más personal, por digámoslo así. Así es, claro. Para que puedan seguir sus... Un poco más de ambición musical. ¿Y cómo es Karina en la vida cotidiana? ¿Tienes familia, hijos? No, cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad yo tengo una vida un tanto seria, voy a decirlo así. O reservada de repente, ¿no? Es importante, porque está bien, a veces uno necesita cuidar las cosas privadas. Sí, en realidad las cosas personales, las cosas de casa están para mí. Yo vivo muy feliz y muy enamorada de la música, de la vida, de mi trabajo y quiero que esto continúe así. A mí me encanta poder que la gente... me gusta que la gente vea al artista. Está bien. Porque más allá, yo creo que ya la gente no tiene por qué interesarle mucho a eso. Ay, qué lindo. Y está bien, y creo que es importante, porque a veces cuando la gente expone demasiado, de ahí, pucha, ¿terminaste? Y, ay, no. Y de ahí, ¿volvió con otro? No, que no sé qué cosa. Y es importante y es también dable respetarlo y conocer de ti, Amaranta, por tu música. No te preocupes. Pero cuando lo quieres contar, nos avisas para ahí con la cámara. ¿Cómo les gusta la cosa? Por supuesto. Nada, Amaranta, de verdad, agradecerte estos minutos. Karina, ¿ves? Hasta a mí se me sale la Amaranta. Ya me voy a llamar a Amaranta. Vamos a decirle a la requer, por favor. Voy a cambiarme de nombre. Nada, que estoy bien impresionada con el cariño que tiene la gente por ti y por toda tu agrupación. Es importante llevar el nombre de nuestra música, sobre todo de nuestras raíces. He visto que has tenido la oportunidad, incluso, de cruzar la frontera más de una vez. Has estado hace poquito en Estados Unidos, de gira, en Europa, también. Entonces, eso es bonito, ¿no? Sí, hemos estado en México también, representando al Perú, en la fil de Guadalajara, hace dos años más o menos. Y así, yo creo que eso es, por ahí va un poco el camino, ¿no? De poder salir a un público que no necesariamente tiene que ser peruano o latinoamericano. La idea, de alguna forma, es trascender fronteras, trascender gustos musicales y llevar el nombre del Perú más arriba todavía. Y yo estoy segura que lo vas a lograr junto a toda tu agrupación, realmente. Muchas gracias por estar aquí en Cucu. Cuéntamelo y nos vemos en un episodio más. Ya saben que si quieren conocer lo último de la Amaranta y todo, y de Karina, vas a saberlo aquí. Cuando quiera contar algo, lo va a decir aquí. Chao, chao. Cuando me anime.